Será un duro golpe a los bolsillos de los comensales el aumento del precio del pan, esto luego de que la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes adelantó que desde este lunes 19 de diciembre el costo del pan se incrementará, es decir, el precio de dichos productos tenía un costo a inicio de 2022 en premio nacional de 1.7 a 2.50 pesos. El incremento es de prácticamente un peso por bolillo hotelera. Por lo tanto, Jaime Álvarez Esparza, presidente del Grupo de Industriales de Panaderos en Aguascalientes, señaló que desde hace dos años se continúan haciendo ajustes a este producto. No podemos impactar en el mismo porcentaje en que nos suben las materias primas debido a que el mercado no nos lo permite. Sí hemos venido haciendo ajustes de aproximadamente 50 centavos y eso se ha dado a veces hasta dos o tres veces por mes. Pero si hay ajustes, si tenemos incrementos en materia prima, definitivamente sí los habrá. ¿Qué tanto ha subido a lo largo de este año el precio del pan? ¿Cuánto está ahorita la pieza promedio? La pieza promedio anda alrededor de ocho pesos. Para esto detalló que consumir pan ya no es tan barato como antes, dado que los costos van aumentando. Ya depende mucho de la calidad del producto, así como del tamaño del mismo. Y es que antes de que la contingencia sanitaria se registra a nivel mundial, los precios eran diferentes, puesto que una pieza se encontraba en cuatro pesos. De igual manera, el mismo taonero consideró que este cierre de año tendrá un aumento en sus respectivas ventas, dado que es el mes donde mayor registro de consumo de pan se registra. Con edición de Manuel Castorena, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.